Getty y Machis, la autora del libro, se requiere de una licuadora de uso rudo como la Thermomix, Blendteco o Vitamix para desmenuzar verduras como el apio o partes fibrosas de las frutas como el núcleo de la piña. Este tipo de licuadoras pueden machacar hielo, que es una buena forma de evitar que se eleve la temperatura del líquido en la Vitamix, la Blendteco o las licuadoras más baratas, más que ayudarte a bajar de peso. El principal aporte de los jugos verdes a tu organismo son estos antioxidantes, se encuentran en frutas como la papaya, limón, kiwi, manzana y en vegetales como la espinaca, col, pepino, puerro, mismos que se usan en los jugos verdes. El pronóstico del clima para este jueves, el pronóstico del clima para este miércoles, el pronóstico del clima para hoy, el pronóstico del clima para hoy, el pronóstico del tiempo para hoy, lanzan satélite argentino desde Cabo Cañaveral. El pronóstico del clima para hoy, los cubrebocas reducirían los síntomas de COVID-19, las recientes vacaciones de Paola Rojas en Tulum, Cruz Alta de Helicóptero para Misión Imposible. El pronóstico del clima para hoy, el romántico paseo de aflequiana de armas en la playa, si se inundó el hospital materno infantil en Reynosa, postres con duraznos, cocina del iranteramón al carbón. ¿Cómo curar mi nuevo asador? Haz tus propias velas con aroma a limón. Para bajar de peso debemos combinar lo anterior con otras prácticas como el ejercicio, la ingesta de agua y una dieta balanceada que reti y machis de manera tradicional. El jugo verde se prepara con otras variantes de jugos verdes contemplan elementos como la col, acelga, raíz de jengibre, pepino, perejil, hojas de betabel, zanahorias, brócoli, coliflor y espárragos. Realmente es muy fácil preparar tu jugo verde, pues todo lo que tienes que hacer es mezclar los ingredientes con un poco de agua dentro de una licuadora y listo. Get y machis el jugo verde está lleno de demás. Toma en cuenta que consumir jugos verdes también fortalece tu memoria, según un estudio de la Universidad de Rush en Chicago. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!